Tras recuperarse del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó las conferencias matutinas en Palacio Nacional. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación que es fundamental para México. Informó que el tratamiento médico que siguió forma parte de una investigación que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral desde el lunes y desinflamatorios y, afortunadamente, dio buenos resultados. Estuve con molestias, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura y fui saliendo. En la medida que me aplicaron el tratamiento, empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y, afortunadamente, salí adelante. Cuestionado sobre si se vacunará tras recuperarse del coronavirus, el presidente reiteró que esperará el momento en el que le toque de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Miguel Arzate, canal 14